¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos una súper promoción de los amigos de Blackview que nuevamente me han pedido que los invite a comprar todos estos productos que tenemos en un excelente ofertón. Así que, ¡vamos con el video! ¡Vamos con el video! Como quieran llamarle, es decir que a partir de ahora, 24 de agosto hasta el 28, van a tener unos súper precios en productos en específico desde la página de AliExpress. Y si gustan comprar desde la página de Blackview, también ahí pueden conseguir a los mejores precios. Recuerden, todos los links van a estar abajo en la descripción para que puedan comprar todos estos productos. Vamos a ver cuáles son los que tienen las mejores ofertas. Iniciamos con el Blackview BV6300 Pro, el dispositivo que ya tuvimos aquí en el canal. Si no han visto este video, se los dejo por acá arriba en una tarjetita para que vayan a verlo y vean todas sus características específicas. Como ya vimos, es un teléfono súper resistente. Te va a aguantar caídas, resiste al agua, al polvo. Entonces, un teléfono muy completo con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. ¿Qué más puedes pedir en un dispositivo? Además, a un súper precio, lo puedes conseguir desde AliExpress o desde la página oficial de Blackview. Por alrededor de 4,100 pesos mexicanos, una verdadera ganga, algo así como 187 dólares. Entonces, como lo ven, Blackview BV6300 Pro con un gran descuentazo. Pero no es el único producto que tiene este tipo de descuentos y es que también tenemos otro smartphone, el BV9900 Pro. Un dispositivo que tiene esta función térmica dentro del propio dispositivo. Además, tenemos 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Entonces, un dispositivo muy completo que generalmente está bastante caro. Este dispositivo generalmente ronda los 12,000 pesos mexicanos. Pero en esta ocasión, con esta súper promoción de AliExpress, lo vas a encontrar para alrededor de 8,900 pesos mexicanos. Algo así como 405 dólares. Entonces, es un dispositivo que también vale la pena. También tenemos en promoción la Blackview Tab 8, una tablet súper económica. Esta Tab 8 la vas a conseguir por alrededor de 3,000 pesos mexicanos. Estamos hablando de algo así como 136 dólares. Entonces, también una tablet muy económica y que puedes conseguir desde AliExpress. Recuerden, todos los links están en la descripción. También tenemos en oferta el Blackview A80. Un dispositivo que ya hemos visto también aquí en el canal. Lo analizamos un poquito. El dispositivo que me parece, o lo nombraría yo, como el celular barato más premium en cuanto a su diseño. Ya que es muy bonito en la parte de atrás para ese cristal. Tenemos el formato de las cámaras en forma redonda. Entonces, es un dispositivo que se ve muy bonito. Y que también vas a poder conseguir a un excelente precio. Este dispositivo te va a salir alrededor de 1,400 pesos mexicanos. Algo así como 63 dólares. Entonces, también es una súper ganga de este dispositivo. Me parece que son unas súper promociones. Los de Blackview de verdad quieren vender todos sus productos o no sé. Pero deben aprovechar estas súper ofertas. La verdad es que son muy buenas. Y recuerden, todos los links están en la descripción y en un comentario para que puedan ir a comprar todos estos dispositivos. También tenemos en oferta el smartwatch Blackview X2. Un smartwatch también muy completo. Que te va a dar los recordatorios de mensajes, notificaciones de llamadas. Te va a dar el control de la música, te va a durar alrededor de 10 días a prueba de agua. Entonces, muy completo también este smartwatch. Que también está en una súper oferta. Lo vas a encontrar en AliExpress por alrededor de 750 pesos mexicanos. Ya con el envío. Algo así como 35 dólares. Entonces, un smartwatch muy económico. Pero que te va a dar unas excelentes prestaciones. Te dura más que algunos otros que son más caros. Entonces, súper promoción para este dispositivo. Pero ahora sí, vámonos con el dispositivo más nuevo de Blackview. El BV4900. Un dispositivo del que ya hablamos aquí en el canal. Si no han visto ese video, se los dejo acá arriba en una tarjetita para que vayan a verlo. Como les dije, un dispositivo inspirado en una cápsula espacial. Que tiene prueba de agua, prueba de polvo. Esa prueba de altas o bajas temperaturas. Entonces, un dispositivo súper completo. Por un excelente precio. Y ahora más con esta súper promoción de AliExpress 828. Lo vas a conseguir desde la página de AliExpress o desde la página de Blackview. Por alrededor de 2.100 pesos mexicanos. Algo así como 92 dólares. Entonces, es una súper ganga por este dispositivo. Me parece que es el dispositivo resistente más barato que existe en el mundo. Pero no solo eso, sino que te va a dar unas excelentes prestaciones. Android 10. Tenemos 3 GB de RAM. 32 GB de almacenamiento. Además, NFC. 5,580 mAh de batería. Entonces, es un teléfono muy completo que vas a poder comprar en esta súper promoción de AliExpress. Pero no es todo, chicos. Y es que los amigos de Blackview también tienen regalos para ustedes. Tienen un giveaway del cual te puedes unir desde la página de Blackview. Les dejo también el link en la descripción y en comentarios fijos acá abajo. Para que vayan a checar el link y puedan inscribirse. Como les digo, son pasos muy sencillos. Seguir a Blackview en Facebook, en Instagram. Ver algunos videos en YouTube. Para que te den más puntos y tengas más posibilidades de ganar estos productos de Blackview. Hasta aquí este video, chicos. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos para que se unan al giveaway y ganen productos gratis. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Se vienen muchos más videos. Entonces, nos vemos en el siguiente, chicos. Bye, bye. Chau.